Uno de los festivales más importantes que tiene la provincia de Corrientes, porque es el auténtico, es el tradicional, en el cual cada autor, compositor de nuestra música van a estar arriba del escenario. También muchísimos valores jóvenes salen desde ese escenario que es el anfiteatro de Unos Taquio Miño. El que va a escuchar chamamé en Borucuyá, chamamé va a escuchar. Va a escuchar el chamamé tradicional, solamente con la guitarra, el acordeón, el bandoneón y el bajo, que son los instrumentos fundamentales que nos caracteriza a nosotros y al chamamesero que le gusta este chamamé. El chamamé tradicional, el auténtico. Van a estar Amanda Yeh, por ejemplo, Hermanas Vera, Eustaquio Papi Miño, Juan Carlos Jensen, Trebol de Acer, Juancito Buenaga, va a estar Verón Palacio. Después, por supuesto, un montón de artistas reconocidos a través de su música a nivel nacional, a nivel provincial. Misiones es una de las provincias que más se ha destacado en nuestro festival. Día 5, 6 y 7 de febrero, Borucuyá te espera a la vera de la laguna limpia, la verdad, no se van a arrepentir. Hoy evoco todo aquello que un día impuesto dejé, cegado por falsos brillos.